Pasada las 10 y media de la noche se produjo un incendio en el pasaje 16 de la población Independencia a la altura del 3.500 de avenida Picarte. La alerta a bomberos la dio un grupo de carabineros de la subcomisaría Cristigallo que patrullaban el sector en lo que se conoce como rondas de seguridad dependientes del cuadrante número 6. El siniestro perjudicó a dos inmuebles los números 5406 y 5412. Tres viviendas, tres personas en la vivienda, una de ellas estaba puesta en cama pero logró salir o sacarla a las personas y no resultó con ningún daño. Gracias a Dios el pronto actuar del protocolo de los servicios involucrados permitieron que el siniestro finalizara sin vidas humanas que lamentar. No hubo menores ni ancianos involucrados. Quizás lo más lamentable fue la inexistencia de seguros comprometidos lo que dejó a dos familias sin casa. Gracias. Gracias.